Mi nombre es Sandra Ricardo, Community Manager de la Vicerrectoría de Servicios, Aspirantes, Estudiantes y Egresados, VISAER. Estaré acompañándolos en esta jornada que tiene como objetivo fortalecer la comunicación con nuestros aspirantes y estudiantes de las diferentes zonas a nivel nacional, dando a conocer aspectos de la política de gratuidad, normativos y operativos que tenemos en la UNA. Les recuerdo hacer diligenciamiento del formulario de inscripción que lo encontrarán en el chat, tanto de Zoom como de YouTube. Doy la bienvenida a nuestro Vicerrector de Servicios, Aspirantes, Estudiantes y Egresados, el doctor Edgar Guillermo Rodríguez Díaz. Bienvenido, doctor. Le presento un fraternal salud humanista a la comunidad académica en toda la universidad a nivel nacional. Hoy nos acompañan ocho zonas, 70 sedes, aspirantes, estudiantes, docentes, cuerpo administrativo, directores de zona, directores de sede y el equipo de la alta dirección aquí a nivel nacional. Me complace muchísimo saludarles y compartirles que vamos a dedicar esta sesión a ampliar la información relacionada con la operación de la política de gratuidad que lidera el gobierno nacional al interior de la UNA. La UNA es una de las 64 instituciones de educación superior que opera la política de gratuidad en el ámbito nacional. Me acompañan efectivamente Sandra Milena Ricardo, la comunicadora social de la VISAE, quien va a moderar esta sesión de trabajo. Me acompaña la lideresa nacional de la política de gratuidad de la VISAE, Angie Juliet Rincón Duarte. Y hoy contamos con dos invitados muy especiales. Uno de ellos, el profesional delegado por la señora ministra de educación nacional, le denominamos profesional de enlace con la UNAD, el doctor Juan Carlos González González, profesional del viceministerio de educación superior, dirección de fomento, que nos va a compartir la presentación de lo que es la operación de la política de gratuidad. Y nuestro líder nacional, nuestro director de registro y control académico, el ingeniero Gerson Basto Lamilla. A ellas, a ellos, el especial salud de nombre de la vicerrectoría, a todas y a todos, les invito para disponernos a tener esta sesión de trabajo para poder formular las preguntas que ustedes consideren que les permite aclarar lo relacionado con la operación de la política de gratuidad. Un webinar promovido por la vicerrectoría de servicios a aspirantes, estudiantes y egresados. Soy consciente que estamos terminando la matrícula para el periodo 16.5, pero luego vendrá la matrícula para el periodo 16.1 de 2024. Estamos adelantándonos a lo que será la operación en el marco del nuevo reglamento operativo para el año 2024. Esperamos poder atender sus inquietudes, resolver sus preguntas, atender sus comentarios en este webinar, que lo que hace es impulsar justamente la política de gratuidad al interior de nuestra universidad. Le renuevo mi fraternal saludo y vamos a dar paso al doctor Juan Carlos González González, para que él nos haga la presentación de cómo el Ministerio de Educación Nacional ha dispuesto la operación de la política de gratuidad en las universidades e instituciones de educación superior estatales del país. Muy buenos días, doctor Juan Carlos González, en el Ministerio de Educación Nacional. Bienvenido, la UNAL les saluda. Adelante, por favor, con su presentación. Muy buenos días a todos y a todos. Buenos días a todos. Gracias. 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 Si usted está graduado de un título profesional universitario, si tiene un título profesional ya en cualquiera de los programas académicos, así sea en una universidad pública o privada, no puede acceder a la política. Esta política es para estudiantes que no tengan una formación y que quieran ingresar y estudiar de manera gratuita por medio de esta política de gratuidad. Entonces, entiendo que la Universidad Nacional de Abierta de Distancia tiene un convenio de homologación con el SENA y mediante ese convenio puede recibir a los estudiantes que vienen del SENA. Entonces, no es un impedimento. Importante el procedimiento de validación porque es que hay veces que los estudiantes ya radican los documentos, les piden los documentos, la universidad radica las plantillas o hace el cargo de las plantillas en el ESNIES. Y creen que al día siguiente ya están validados y cumpliendo los requisitos. No. El proceso de validación y revisión para el cumplimiento de esos requisitos toma un tiempo. ¿Por qué? Porque el cargo de la plantilla tiene que ir a compartir información con la Registraduría Nacional de la Nación para verificar que el estudiante sea de nacionalidad colombiana y tenga entre 14 y 28 años. Entonces, va a otras instancias para verificar que cumpla también con los requisitos. Entonces, en el SISBEN se verifica si el muchacho dice que es un A4, pues al cargar la plantilla, esa plantilla dialoga o digamos que se comunica con el Departamento Nacional de Planeación, con el SISBEN, y verifica que esa información sea verídica y que no esté mintiendo el postulante. Entonces, por eso es importante que ese proceso de validación se haga con tiempo y que los estudiantes potenciales beneficiarios entiendan que es un proceso que se demora un tiempo para que todo tenga, digamos, que sea validado de manera correcta. Una vez el estudiante es validado y se verifica que cumpla con todos los requisitos anteriormente nombrados en el artículo pasado, pasamos a la asignación del beneficio. Y aquí también es importante que los estudiantes entiendan que el beneficio se otorga en, digamos, que dependiendo del tipo de estudiante. Si es un estudiante nuevo, se otorga desde ese semestre o periodo académico 1 hasta finalizar su periodo 2 académico. También es importante entender que si usted pierde materias, esas tienen que ser repuestas con sus recursos, porque la política de gratuidad tiene una limitación en cuanto a presupuesto y significa que usted tiene que aportar con sus buenas materias y, digamos, con su estudio a cumplir con ese objetivo que es graduarse en el menor tiempo posible. Importante que ustedes tengan, digamos, que a la mano la política de gratuidad, que la usen porque es una herramienta como beneficiarios para saber cuáles son sus derechos y también sus deberes como estudiantes y que les sirve a futuro para saber en qué momento pueden acceder a un beneficio adicional o, digamos, que no es permitido. Entonces, como yo les decía aquí anteriormente, se otorga el valor de la matrícula, el 100% de esa matrícula ordinaria neta del pregrado. ¿Y eso qué significa? Que las universidades hacen una liquidación. Si el estudiante tiene un descuento del 10% por votación, pues, voy a poner otra vez el ejemplo, digamos que la matrícula valga un millón de pesos. Ese millón de pesos es, digamos, que todavía sin hacer el descuento de la votación. Quitándole los 100 mil pesos el 10% de votación, digamos que quedan 900. Entonces, el Ministerio de Educación paga es ya una vez se hace esa liquidación con todos esos descuentos y le otorga esos recursos que van directamente a la universidad. De esto, en ningún momento va a las cuentas de los estudiantes. Es importante que lo tengan en claro porque a veces estudiantes dicen que quieren que les devuelvan los recursos. Y hay casos especiales y hay casos en donde el estudiante ha pagado con sus recursos porque hay universidades que les piden que primero paguen y cuando una vez son validados les devuelvan. Si se puede hacer, hay algunas instituciones de educación superior que lo han hecho, pero entonces tienen que ser muy claras esas políticas para entender que en qué momento se van a devolver esos recursos a los estudiantes. En cuanto al procedimiento para renovar, es sencillo. Si usted ya, y esto va para tanto Generación E como Fondo Solidario, Si usted ya es previamente beneficiario y si no tiene ningún problema, no ha hecho aplazamientos, más de dos aplazamientos, si no ha hecho renuncia voluntaria al beneficio, pues usted lo único que tiene que ver es dirigirse a su institución de educación superior, en este caso la UNAT, y hacer la renovación del beneficio. Aquí hay algo que también quiero aclarar. Los estudiantes deben entender que estos son procesos lentos, que son procesos que por el tamaño de la UNAT en este caso, que tiene muchísimos beneficiarios en la política de gratuidad, pues no es un proceso que ya hacen el cálculo de la liquidación del recibo de matrícula y ya les aparece el beneficio. Deben esperar a que la universidad haga el ejercicio al interior de registro y control, cargue las personas que van a hacer la renovación y ahí sí les salga el recibo. En cuanto a los aplazamientos, también deben tener en cuenta que el estudiante puede aplazar hasta máximo dos periodos académicos y no necesariamente tienen que ser consecutivos. Algunos estudiantes se les presenta calamidades domésticas, pasó algo en su casa, alguien se enfermó, les tocó trasladarse, pueden aplazar una vez, dos veces, hasta dos veces. Al tercer aplazamiento, el sistema automáticamente los toma como si hubieran abandonado el programa, en la política y los saca, no pueden seguir siendo beneficiarios. Entonces, si usted no tiene claro esto, muchas veces estudiantes pierden los beneficios porque se van un año o dos años, dejan de hacer la renovación de la matrícula, se les toma como aplazamiento y pierden el beneficio y luego cuando van a volver a renovar, no les aparece, se quejan con el ministerio, se quejan con la universidad, pero digamos que eso es una de las causales de, digamos que de cancelación por decisión voluntaria. Muchos estudiantes, y es importante que entiendan que una cosa es cambio de programa y de universidad y otra cosa es renuncia voluntaria al beneficio. Llegan cartas al ministerio y al ICETEX donde dicen que quieren renunciar al beneficio en la UNAT, pero cuando uno los lee es realmente que están solicitando cambio de programa o de institución de educación superior, pero como ponen renuncia voluntaria es un error gravísimo porque el sistema los toma como que renunciaron y renuncian definitivamente y pierden el beneficio y no lo pueden aplicar en otra institución de educación superior. Entonces por eso es importante que se lean la política de gratuidad, el reglamento operativo, para no incurrir en esos errores que finalmente les impiden seguir con su proceso de formación. En el punto 6, en el caso de que un beneficiario ya haya accedido a la política de gratuidad con información no veraz, a veces pasa que el estudiante dice, ya tengo 29 años, pero entonces presenta un documento falso o alterado y el sistema al comunicarse con la registraduría de la nación verifica que ese estudiante no tiene 28 años, sino que ya tiene 29 o más y que digamos que consignó en su requisito unos documentos alterados, queda automáticamente eliminado. Cuando pierda la condición de estudiante y eso que pasa, los reglamentos estudiantiles de cada institución indican en qué momento el estudiante pierde su condición de estudiante. También es importante que ustedes lean el reglamento estudiantil de la UNAD y verifiquen cuáles son las causales de pérdida de condición de estudiante. Hay en unas universidades que es por bajo rendimiento académico, porque perdieron tantas materias, entonces depende mucho, por eso es importante que lean el reglamento estudiantil de la universidad para saber en qué momento perderían esa condición de estudiante y en ese caso, si son beneficios de la política, perderían ese beneficio. Lo que yo les decía anteriormente, superar más de dos aplazamientos y lo otro es perder la condición de beneficiario del componente de equidad y del programa de generación E. Eso digamos que es en resumen, digamos que quedo para las preguntas que ustedes quieran hacer y que digamos que podamos resolver en conjunto sobre casos de pronto específicos que se vienen presentando tanto en la universidad como en otras instituciones de educación superior, pero que nos sirven como modelo para respuesta a los estudiantes. Ok, muchísimas gracias doctor Juan Carlos por sus claridades en la política de gratuidad. Dando continuidad a nuestra agenda, seguimos con la sesión de preguntas y respuestas. Para esto nos van a colaborar nuestros panelistas que nos acompañan hoy en esta sala. Entonces, la primera pregunta que tenemos es ¿puedo escoger el beneficio al cual puedo aplicar? Para esto nos va a dar respuesta el doctor Edgar Guillermo Rodríguez. Doctor, adelante. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a las 700 personas que nos acompañan en la sala Zoom y un número similar que nos acompaña en Facebook Live. Es decir, tenemos una asistencia que supera a las mil personas y eso nos permite atender las preguntas que puedan derivarse de esta explicación que acaba de dar el doctor Juan Carlos González González. Como les decíamos, al iniciar nos acompaña el director de registro y control y la lideresa de la operación de la política en la BISAE. Vamos a intentar responder el mayor número de preguntas porque es abrumador el chat que tenemos por lo menos en Zoom. Ya son 702 inquietudes y creo que el tiempo no nos alcanzaría. Por eso, de entrada, quiero confirmarles que el reglamento operativo de la política lo tiene la universidad a su disposición. Vamos a ubicarlo en un enlace que pueda ser accesible fácilmente para que todos podamos conocer el reglamento operativo que es el que rige justamente la operación de la política de gratuidad. Alcancé a ver dos preguntas, querida Sandra Milena, antes de responder la que tú me acabas de formular, que me llama la atención. Primera, si ya soy beneficiario de la política de gratuidad y cumplo 28 años, ¿pierdo el beneficio? No, no señora, no pierdo el beneficio. Ese requisito se exige en el momento de inscribirse como aspirante a ser beneficiario. Si ya es validado y aprobado como beneficiario, continúa sin ningún problema todo su programa sin contar con que cumpla 28 años mientras cursa el programa. La segunda pregunta que me pareció muy interesante dice si soy miembro de la Policía Nacional, ¿puedo acceder a la política de gratuidad? A este servidor de la patria yo le diría que si cumple con los requisitos, especialmente el que tiene que ver con CISBEN, no habría ningún problema. Si no cumple con el requisito CISBEN, lamentablemente no lo podríamos postular como aspirante, pero sí ofrecerle que en virtud del convenio que existe entre el Ministerio de Defensa Nacional y la UNAD, podría acceder a un beneficio interesante de descuento en matrícula. La pregunta, ¿me la repites? Qué pena, Sandra, por favor. Claro que sí, sí, señor. ¿Puedo escoger el beneficio al cual puedo aplicar? La pregunta hace referencia que de manera indistinta al interior de la universidad se habla de generación E, se habla de matrícula cero y se habla de política de gratuidad. Brevemente quiero compartirles que hasta hace algún tiempo el gobierno de turno a este programa, como lo llamo de gratuidad en el acceso a la educación superior, lo denominaba ser pilo paga. Cuando hay cambio de gobierno, el nuevo gobierno le cambia la denominación al programa ser pilo paga y empezó a llamarse generación E. Generación E porque tenía tres componentes, un componente de excelencia, un componente de equipo y un componente de equidad. La UNAD viene operando desde el año 2019 el componente equidad que consiste en que se le entregue un beneficio económico para que la persona pueda estudiar en una universidad pública, como es el caso de la UNAD. El programa generación E componente de equidad sigue funcionando para financiar quienes fueron aprobados como beneficiarios y renuevan su matrícula en cada periodo, en cada semestre calendario, pero no hay acceso para un programa que ya está cerrado. Es decir, por generación E no tenemos la posibilidad de presentar nuevos candidatos, únicamente quienes ya son beneficiarios hasta que terminen su programa y se gradúe. Luego vino otro gobierno y le cambió el nombre a generación E y empezó a denominarlo matrícula cero. Le cambió el nombre, pero empezó a operar de la misma manera. La UNAD suscribió el convenio y quienes fueron aprobados como beneficiarios en ese programa de matrícula cero igual continúan recibiendo el beneficio mientras terminan el programa y se gradúan. Pero ya no hay acceso para nuevos aspirantes a matrícula cero. Tenemos el actual gobierno, tenemos el actual programa, tenemos la actual política ya aprobada por el Congreso de la República que se denomina política de gratuidad que al convertirse en una política de Estado seguramente va a permanecer en el tiempo independientemente del gobierno que venga. Y con esa política de gratuidad la UNAD, la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD Colombia, espera continuar beneficiando a los más de 100.000 estudiantes que hoy en día son beneficiarios de la política de gratuidad sumando los tres programas. Y finalmente compartirles que el gobierno nacional ha convocado a la UNAD para que sea una de las universidades protagónicas en el cumplimiento de la meta del gobierno nacional de tener 500.000 nuevos cupos durante el cuatrenio del actual gobierno y la universidad ya ha construido y ha presentado la propuesta que denominamos Plan Integral de Cobertura. Tanto cobertura poblacional y geográfica y con eso, con esa política, con ese programa, con ese plan, esperamos que el ministerio amplíe significativamente el número de cupos porque hoy en día estamos sujetos a los recursos que nos entrega el ministerio para poder disponer de un número determinado de cupos. Espero haber sido claro aunque me he extendido, pero para Generación E ya no hay posibilidad, para Matrícula Cero ya no hay posibilidad, para política de gratuidad todas las posibilidades. Muchísimas gracias, vicerector. Pues esto nos da un contexto muy amplio de toda la trazabilidad del proceso que lleva pues estas políticas instauradas desde los gobiernos. La segunda pregunta es en qué consiste el proceso académico, perdón, en qué consiste el proceso de aplicación al beneficio. Entonces, esto reúne varios procesos de registro y control. Para eso, nos va a colaborar el ingeniero Gerson Basto. Mil gracias y muy buenos días para todas, para todos. Realmente y gratamente sorprendido con la activa participación de nuestros estudiantes, de nuestros aspirantes egresados. Bueno, entrando en detalle frente a la respuesta a esta pregunta, es importante que todos sepan también que de pronto se le escapó allí al doctor Juan Carlos, al vice. Nosotros como universidad tenemos un límite de cupos frente a la gratuidad. Debido a que como institución nosotros permitimos el libre acceso y matrícula de nuestros aspirantes a nuestros programas de educación superior, pues el ministerio generó una restricción frente al número de cupos porque la política es finita. Eso sí lo manifestaba el doctor Juan Carlos. La política de gratuidad es finita. Por tal motivo, es responsabilidad de la universidad generar estas validaciones previas y generar estos procedimientos frente a las inscripciones de nuestros aspirantes al beneficio de la política de gratuidad. Hago énfasis en lo que mencionaba nuestro vicerector, no matrícula cero, no generación E, sino política de gratuidad. Desde registro y control generamos los mecanismos en dos frentes. El primero, disponemos nuestro sistema de información con el fin de que nuestros aspirantes puedan registrar la información básica de identificación, información de contacto, información académica y que adicionalmente carguen y suministren los soportes necesarios para validar los requisitos de acceso a la política. Una vez se realizan estas acciones y estas actividades por parte de nuestros aspirantes, cada uno de los funcionarios de registro y control a nivel nacional realiza una validación previa de la información registrada por nuestros aspirantes con el fin de garantizar la integridad, con el fin de garantizar la disponibilidad de la información y el previo cumplimiento de los requisitos. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que cuando como universidad reportemos la información al Ministerio de Educación Nacional, sea una información veraz, una información clara y que nos permita minimizar los tiempos de respuesta por parte del Ministerio de Educación Nacional para dar el beneficio a los aspirantes o definitivamente si es necesario entrar a hacer algún tipo de ajuste o algún tipo de justificación frente a la información reportada. Como lo mencionaba el doctor Juan Carlos en su intervención, es un proceso de interacción entre la universidad y el Ministerio de Educación Nacional, pero que es responsabilidad de la universidad en conjunto con nuestros aspirantes entregar esta información veraz, clara, para que de esta misma manera tengamos una respuesta oportuna a los estudiantes con la aplicación del beneficio en sus respectivos recibos de pago. Es decir, una vez nuestros aspirantes hagan su proceso de inscripción, generen o entreguen su documentación, el resultado de la validación aprobando por parte del Ministerio va a ser que puedan generar su recibo de pago con la política o con el descuento de la política aplicado y que ya se surta todo nuestro procedimiento correspondiente al pago y a la legalización de la matrícula. Entonces, es así como le damos la ruta para nuestros aspirantes que puedan ser incluidos, pero también es el llamado de atención frente a que si garantizamos la claridad, la seguridad y sobre todo la oportunidad frente al reporte de la información, pues así mismo tendremos la respuesta a nuestros beneficiarios. Muy bien, muchas gracias ingeniero. Así es, tenemos que tener claridad de cada uno de los requisitos y cumplirlos a cabalidad para que tengamos una respuesta oportuna de nuestra aplicación. La tercera pregunta, ¿cuántos créditos no? Sandra, perdóname un segundo, es que estoy leyendo que hay personas que dicen que no se escucha. Le pido al máster que verifique. Ok, perfecto, y de paso agradezco a nuestro intérprete de señas que está apoyando a los estudiantes sordos. Por supuesto, se ha dispuesto el servicio para ellos, no para quienes no tienen esa condición. Les pido que por favor nos entiendan por qué ponemos en pantalla el servicio de intérprete para esos estudiantes porque en la UNAD cabemos todos. Perdón la introducción, pero aprovecho para, hay una pregunta insistente en el chat. Ok. Mi querida Sandra Milena, mi querida Angie Juliet, y apreciado ingeniero, si soy estudiante de la UNAD, si soy beneficiaria de la política de gratis, ¿me puedo inscribir y beneficiarme de jóvenes en acción? Sí. ¿Sí qué? Sí, señora. Tiene total posibilidad. Hoy en día tenemos más de 53 mil estudiantes de la UNAD que reciben el doble beneficio, el beneficio de la política de gratuidad y son beneficiarios del programa Jóvenes en Acción que en la UNAD lo opera la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes Estudiantes y Egresados. Desde luego, hay unos requisitos, los vamos a publicar nuevamente, son requisitos pues que si se cumple para política de gratuidad son fácilmente cumplibles para jóvenes en acción y que puedan recibir el subsidio de acceso, el subsidio de permanencia y el subsidio de excelencia. Si logran cumplir con los requisitos para los tres como por ejemplo primer requisito matricularse, acceso, segundo requisito terminar el periodo académico significa permanencia y tercer requisito tener un promedio académico de 3 a 3 con 9 tendría casi que un millón de pesos que el DPS le gira directamente al estudiante. El dinero no ingresa a la universidad porque precisamente el DPS lo que hace es bancarizarlos y les hace el giro directamente. Respuesta sí señora, es perfectamente posible, lo pueden hacer y la vicerrectoría está presta para atenderles. Continúan, continuemos nuestro conversatorio Sandrita por favor. Así es, bueno, dando continuidad la siguiente pregunta es ¿cuántos créditos puedo inscribir periodo tras periodo siendo beneficiario? Para esto nos va a colaborar Angie Rincón, lideresa de la política de gratuidad en la UNAD. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero inicialmente agradecer la participación que tenemos en estos dos canales de transmisión que es Zoom y que es Facebook. Agradecer a todos nuestros líderes nacionales de consejería, líderes de monitoría, también agradecer a nuestro equipo de liderazgo nacional, a registro y control, al contact center porque entre todos trabajamos y hacemos un trabajo en red, entonces quiero agradecer a todos quienes nos están acompañando. Si no fuese por este grandioso equipo, creo que no se pudiese lograr estas metas que hemos logrado en este cuatrenio con generación E y dando inicio a esta implementación de la política de gratuidad. Antes de contestarte esta pregunta, también quiero agradecer a nuestra monitora que nos ha apoyado a nivel nacional, que es Melanie López, quien es nuestro apoyo en la política y en generación E que también pues quiero reconocer este trabajo que ha venido realizando. Entonces, quiero dar claridad porque también estaba viendo en el chat el tema no lo hace la universidad, entonces es importante cumplir con cada uno de los requisitos para poder acceder. Si ya son beneficiarios del programa generación E y han cambiado su estrato socioeconómico y o han cambiado el grupo del CISBEN que está actualmente, entonces no hay necesidad de volverlo a actualizar o que indican que si pierden el beneficio, no van a perder el beneficio por esta razón. Hay unos determinantes dentro del reglamento operativo del programa generación E que son los únicos determinantes que le dan para poder perder este beneficio. Ahora sí, paso para contestarte la pregunta que nos han realizado también. el programa o la política de gratuidad en la UNAD se ha considerado para la inscripción de acuerdo a la malla curricular de diferentes programas académicos para matricular 14 créditos y pasa en algunas que permite máximo 15 créditos, pero solamente para aquellas mallas curriculares que no lo permiten. En el momento si el estudiante quiere inscribir directamente hasta 21 créditos académicos, que es lo máximo que podemos inscribir en periodos semestrales, en el momento lo podrán hacer, pero cancelando sus recursos propios en coherencia de nuestro reglamento operativo y en coherencia de lo que también nos comentaba hace un momento el doctor Juan Carlos y nuestro ingeniero Gerson Basto que va también de acuerdo a los cupos que nos entrega directamente el Ministerio de Educación Nacional. No sé si con eso te respondo la pregunta, Sandra. Claro que sí. Angie, hay otra pregunta. Habiendo iniciado mi programa académico, ¿puedo aplicar al beneficio? Sí, y va también en coherencia de la anterior pregunta. Entonces, de acuerdo a los cupos que nos entrega el Ministerio de Educación Nacional, ya hay unas personas que están gozando con el beneficio, entonces, ellas permanecen de acuerdo a las validaciones y aprobaciones que da el Ministerio de Educación Nacional, quien nos debe reportar a nosotros la información para la continuidad. Entonces, las nuevas personas se realizará el proceso correspondiente de validación de requisitos porque es importante cumplir con todos los requisitos para dar continuidad a esta política. Bueno, también vemos una pregunta recurrente en el chat. ¿Cómo un beneficiario de otra institución educativa superior puede hacer cambio de institución educativa superior a la UNA? Bueno, aquí es un cambio de doble vía. ¿Por qué? Porque el estudiante o el beneficiario sea de generación que esté aprobado o de la política de gratuidad puede directamente tomar la decisión de acuerdo a su interés particular de irse de la universidad o de llegar. Tenemos la fortuna y la bendición de que recibimos bastantes estudiantes de otras universidades que quieren ser parte de la universidad, de la UNAD y que ya tienen el beneficio asignado en otra IES. Entonces, ¿cuál es el procedimiento correspondiente? Nosotros como universidad, como UNAD, solamente conocemos los estudiantes nuestros, los que están beneficiados bajo la política, no los estudiantes de otras universidades. Por tanto, es importante que en el momento nos envíen la solicitud con un oficio formal directamente diligenciado donde solicitan el cambio de IES y el motivo por el cual están solicitando el cambio de IES para llegar a la UNAD. Ese es un procedimiento para llegar directamente a la UNAD. Entonces, ¿por qué están cambiando de IES? Los datos personales como lo es nombre completo, número de documento de identidad, correo electrónico para uno poderse contactar y de esta manera nosotros cuando lo recepcionamos lo enviamos a nuestro enlace de comunicación del ICTEX quien nos da la garantía de que este beneficiario sí esté efectivamente aprobado y que también esté vigente porque muchos estudiantes están beneficiados pero ya perdieron la condición de beneficiarios. Entonces, ellos nos dan digamos la garantía para que desde nuestros líderes nacionales de registro y control se dé el acceso a la inscripción junto con el beneficio ya aplicado en el recibo de pago. Entonces, es importante que tengan presente este proceso para llegar a la UNAT. Ahora bien, ¿cómo es el proceso si de pronto quiero cambiar de universidad, de quiero irme de la UNAT a otra universidad? Pues ya este proceso lo debe hacer directamente con la IES de acuerdo al procedimiento que tenga esa institución de educación superior. Entonces, es importante que tengan esta claridad. También es importante que tengan presente que hay un correo electrónico asignado en el ICTEX para realizar procesos de actualización de datos, actualización de información o consulta directamente del componente equidad que es equidad arroba ictex.gov.co teniendo en cuenta también las diferentes consultas que ahorita leía, el ICTEX tiene diferentes servicios, diferentes líneas de crédito y a veces recurren a las líneas de crédito que tiene el ICTEX y allí lamentablemente se recibe una información que no va en coherencia de nuestra normatividad vigente, de nuestro reglamento general estudiantil, de nuestro reglamento operativo y en este momento del reglamento de la política de gratuidad. Entonces, si los invito voy a dejar nuevamente el correo electrónico de ICTEX para que por favor los beneficiarios o los que tengan algún tipo de consulta puedan realizar este procedimiento frente a todo el proceso que el ICTEX ejerce frente al componente de equidad, no política de gratuidad porque ya hacia la política de gratuidad no está inmerso el ICTEX en un 100%. No sé si también he contestado tu pregunta, Sandra. Sí, sí, así es. Creo que la pregunta anterior tiene un tema de aclaración porque dice, si la política de gratuidad cubre toda la carrera porque solo cubre 14 créditos académicos. Entonces, vale la pena hacer la aclaración porque tal vez no nos entendieron el mensaje que queríamos dar. Permíteme hacer una acotación. Uy, hablé muy duro. O el micro uno está muy cerca. El artículo 13 del reglamento operativo para el año 2023 establece lo siguiente, precisamente para darle respuesta a esa persona que ha sido reiterativa con la pregunta. Artículo 13 Duración del beneficio Para los estudiantes que ingresen a primer curso en programa de pregrado en instituciones de educación superior públicas como la UNAD y cumplen con las condiciones de acceso a la política de gratuidad en la matrícula, les será cubierto hasta el número de créditos académicos y o periodos que tiene definido el programa académico conforme lo registrado en el Sistema Nacional de Información de créditos y matriculando 14 créditos en cada periodo le da 129, pues le quedarían faltando 20. Yo sé que el doctor Juan Carlos atiende otra universidad en este momento, Ingeniero Gerson, en relación con esta pregunta ¿qué han ustedes como registro y control concertado con el ministerio? porque nuestros estudiantes tienen razón, el artículo 3 es muy claro, la totalidad de créditos del programa, ¿cómo me van a cubrir únicamente 129 si son 149? ¿Qué avances hay ahí en esa concertación, Ingeniero? Bueno, vicerector, hago énfasis en lo que mencionaba anteriormente y es uno, que la política es finita, dos, que para la universidad el número de cupos también es limitado, tres, como valor adicional a estos dos primeros ítems, la universidad con el fin de garantizar una mayor cobertura frente al número de beneficiarios en conjunto con el Ministerio de Educación fue el que nos dio el límite de los 14 créditos, no obstante, y con el fin de responder la pregunta para los periodos que no hayan sido cubiertos por la política el doctor Juan Carlos nos indicó, nos informó que igual vamos a incluir a estos estudiantes una vez ya lleguen a su periodo 10, es decir, vamos a reportar a la totalidad de la población en periodos posteriores para que sean cubiertos la totalidad de su programa académico por la política de gratuidad el número máximo de 14 o 15 créditos por periodo es pues una de las observaciones y de las limitantes que nos generó el Ministerio de Educación Nacional pero que al momento de que el estudiante complete su número máximo de periodos pueda seguir matriculando la política de gratuidad bajo el beneficio de la política de gratuidad los periodos posteriores con también la precisión de que sólo cubrirá aquellos cursos o créditos aprobados por el estudiante aquellos cursos o créditos que no sean aprobados por el estudiante no van a ser cubiertos por la política pues yo estoy muy feliz ingeniero porque en una plataforma tenemos 809 personas en la otra tenemos 700 se me cerró quiere decir que hay un altísimo interés en todo el país por conocer cómo opera la política de gratuidad yo quiero aquí en beneficio del conversatorio hacer dos preguntas primero querida Angi Yuliet lideresa de la política ¿cómo accede la persona interesada al micrositio de la política gratuidad en la UNAD para que pueda descargar y leer el reglamento bien frente a la operación que al interior de la UNAD se da para garantía de la política una segunda una siguiente pregunta pero antes una invitación como ustedes comprenderán atender preguntas de 1500 personas simultáneamente es muy difícil yo sé que cuando uno responde una pregunta puede responder varias a la vez que son relacionadas pero no vamos a alcanzar y yo les invito para que nos escriban ya estoy como locutor no se escriban a visae 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 arroba una punto edu punto co visae le puedes escribir en el chat en la dirección por favor de correo electrónico porque además el chat va tan rápido que no alcanzo a leer una cuando ya llega la siguiente ingeniero desde Aguachica en el departamento del Cesar una de las setenta sí señor como dices tú sí definitivamente y yo creo que la pregunta surge por nuestro programa o como se venía operando el programa Generación E que al iniciar no permitía aquellos o que fueran incluidos aquellos estudiantes que realizaran un proceso de homologación con la actual política de gratuidad el estudiante puede hacer su estudio de homologación su reconocimiento de créditos de otra institución y ser cubierto por la política de gratuidad entonces no existe ningún tipo de restricción limitante frente a aquellos estudiantes que vengan de otra institución de educación superior quieran hacer un proceso de homologación y quieran ser cubiertos o se presenten como potenciales beneficiarios de la política entonces no tendría ningún tipo de restricción o limitante frente a que sea un estudiante con un estudio de homologación bueno hay una pregunta perdón Sandrita que me tomé la moderación pero es que es abrumador el ritmo con que entran las preguntas hay una que me parece que es profesional del ministerio que atiende creo que 21 universidades ya ustedes imaginarán el ritmo bueno una de las razones por las cuales una persona es excluida del beneficio es porque ha presentado información falsa en el momento de mostrar requisitos nos viene ocurriendo personas que por ejemplo presentan información del SISBEN que no corresponde cuando el ministerio valida se da cuenta que no cumple el requisito y la persona es retirada en otros casos se han presentado que el estudiante aspira a ser beneficiario de la política de gratuidad en dos universidades eso no es posible en algunos casos tiene que definirse o en una o en otra pero no en dos y en algunos casos han dejado por fuera la persona en ninguna de las dos entonces es importante que la persona que aspira a ser beneficiario de la política de gratuidad en la UNAT le sea fiel a la UNAT se quede con la UNAT porque a veces por querer pan y pedazo nos quedamos sin el beneficio dos preguntas también reiterativas una si soy estudiante del SENA ¿puedo ser beneficiario de la política de gratuidad en la UNAT? y la otra si tengo un título técnico profesional ¿puedo aspirar a ser beneficiario de la política? entonces me voy a apoyar empezamos por el lado izquierdo Angie Juliet si tengo título de técnico profesional o de tecnólogo ¿puedo aspirar a ser beneficiario de la política de gratuidad? por favor sí señor no solamente del SENA todos los títulos técnicos o tecnólogos pueden acceder a la política de gratuidad lo que ya directamente determina el ministerio son los títulos posgraduales no sé si todos conocen que ya se están dando especializaciones en tecnologías como tal entonces esto ya cuenta como un posgrado y en el momento este tipo de titulación si no es posible acceder a la política de gratuidad pero siempre y cuando tienen técnicos profesionales o técnicos o tecnólogos si van a poder acceder al beneficio señor vicerrector muchísimas gracias y la otra la otra pregunta mi querido ingeniero si son estudiantes que se encuentran en el marco de nuestro convenio SENA como tú lo has dicho vice no solo el SENA tenemos convenios con más instituciones no genera una restricción para que sean beneficiarios de la política de gratuidad como lo mencionaba nuestra compañera Angie lo que especifica el reglamento operativo es no tener un título profesional universitario ni de posgrado pero si el estudiante presenta un título bajo el convenio SENA bajo el convenio que nosotros tenemos o cualquier otro convenio que nosotros tenemos con diferentes instituciones no es una restricción para que sea para que no sea incluido dentro de la política de gratuidad bueno dos preguntas adicionales terminé compartiendo la moderación Sandra Milena pero además el ritmo de estas 814 personas es muy fuerte no me dan tiempo de leer y ya viene la siguiente totalmente cumplo con todos los requisitos la persona tiene nombre de una canción argentina cumplo con todos los requisitos menos la edad es posible ser beneficiaria de la política de gratuidad lamentablemente no nosotros no regimos por el reglamento operativo y debemos cumplirlo hoy en día se hacen anuncios a través de las redes de los medios de comunicación de diferentes instancias gubernamentales de que la política no va a tener requisito de edad de que la política va a ser para pregrado y posgrado de que la política va a ser para estratos del 1 al 9 es decir que va a ser universal la política pero mientras el reglamento operativo no lo incluya no podemos modificar esos requisitos observamos como dicen los abogados el estricto cumplimiento de la norma porque pues yo les pido que nos entiendan que si nosotros incumplimos ese reglamento operativo el problema es para la UNAT estamos en concertación con la dirección de fomento del ministerio precisamente para que en la asignación de recursos podamos permitir a la persona el mayor número de créditos en un periodo académico de tal manera que en una tasa de graduación oportuna pudieran cumplir con su proceso formativo y graduarse oportunamente muchas de las preguntas que ustedes han formulado por supuesto que lo que nos generan es una retroalimentación que nos sirve para compartírselo al doctor Juan Carlos y al doctor Edgar Rodríguez director de fomento del ministerio para dar respuestas es abrumador no podríamos responder todas las preguntas por eso mi insistencia para que en el enlace que les dejamos ustedes consulten el reglamento operativo actual cuando salga el nuevo habrá cosas que han cambiado y segundo el correo electrónico para que envíen sus mensajes visae arroba unad punto edu punto co ingeniero Iván David pregunta ¿debo tener un promedio de notas para continuar con el beneficio? No para nuestro estudiante Iván no vicerector dentro del reglamento operativo que tenemos activo no genera como limitante o como pérdida del beneficio promedio académico entonces no tendría pues ningún tipo de restricción frente al promedio cuando mencionabas el promedio hacíamos referencia al programa de jóvenes en acción que si exige un promedio para los estudiantes programa de gratuidad no aprovechemos esta pregunta de Lisset ingeniero cuando vuelven a abrir inscripciones para la política de gratuidad en la UNAT vicerector tú lo mencionabas al iniciar este webinar y es que con base en nuestro trabajo con el Ministerio de Educación Nacional de nuestro plan integral de cobertura es allí donde vamos a tener toda la claridad y las precisiones para definir la nueva convocatoria de los potenciales beneficiarios al programa de gratuidad entonces con base en estos lineamientos y acuerdos con el Ministerio de Educación Nacional estaremos informando en todos nuestros canales oficiales de la institución cuando abramos un nuevo proceso de convocatoria de gratuidad muy amable ingeniero pregunta para Angie Juliet y enseguida continúa moderando Sandra Milena dos preguntas en una tipo combo Angie Juliet si soy beneficiaria de la política de gratuidad puedo cambiar de programa punto uno punto dos la política de gratuidad en la UNAD cubriría para todos los programas de pregrado bueno como vamos a responder entonces la primera pregunta bueno efectivamente sí señor vicerector un estudiante de la política de gratuidad puede solicitar el cambio de programa que es importante tener presente que si el periodo académico está activo y está matriculado no podrá hacerlo porque pues ya está con unos cursos activos entonces la idea es que este beneficiario pueda solicitar el cambio de programa cuando finalice el periodo académico y antes de que empecemos damos inicio a clases en el periodo subsiguiente esa es la primera condición segundo es importante que el beneficiario tenga presente así como lo ha venido indicando el doctor Juan Carlos que también lo indicó al comienzo de este webinar el ingeniero Gerson Basto hay unos cupos establecidos y hay una duración del beneficio voy a poner un ejemplo para un programa directamente de la universidad entonces voy a poner un ejemplo para de pronto hacerme entender mucho mejor si yo soy beneficiario de la política de gratuidad el programa de administración de empresas cuenta con 10 periodos académicos registrados en el sistema nacional de información de la educación superior es NIES por tanto serán directamente 10 recursos que nos cubrirá directamente la política de acuerdo a estos recursos que nos entreguen por vigencia entonces el estudiante podrá realizar el cambio pero un ejemplo yo estoy en cuarto periodo académico y el programa tiene 10 es decir que ya he utilizado cuatro periodos académicos del programa de administración de empresas y me voy a cambiar a derecho entonces deben tener presente que yo ya he utilizado cuatro periodos académicos y que me van a sumar para dar continuidad al beneficio lo podrán hacer pero tendrán presente que solamente para derecho van a poder utilizar seis periodos como tal dentro de la política porque cuatro ya fueron utilizados en el programa de administración de empresas señor vicerrector esto con esto daría contestación a la primera pregunta me repite por favor la segunda ya te la formulo porque me la quitaron iba en la 1157 y ya no sé dónde está pero entre tanto sigamos con las con las preguntas Sandra Milena de igual forma aquí tenemos dos preguntas creería yo que por nuestro tiempo y el tiempo que habíamos estipulado para nuestra sala de Zoom y YouTube son las 1157 vamos a dar respuesta a dos últimas preguntas pero les recuerdo que ustedes pueden comunicarse con nosotros por medio del correo electrónico que ya fue compartido por el chat en estos momentos lo van a compartir nuevamente y también tenemos pues para que visiten el micrositio el enlace que también estaría allí para que den respuesta a esas inquietudes que tengan de igual forma nosotros vamos a compartir una encuesta de satisfacción y en esta encuesta también encontrarán un espacio donde pueden colocar sus inquietudes y allí vamos a dar respuesta nos comunicaremos con ustedes las dos preguntas y últimas preguntas que tenemos aquí ya encontré la otra si la si la política si como beneficiar a la política de gratuidad oiga porque escriben tan rápido si como beneficiar a la política de gratuidad puede estudiar contaduría pública en la UNAM esa es la segunda Angie Juliette gracias señor vicerector si efectivamente están muy participativos el día de hoy a través de nuestro chat efectivamente nosotros como universidad brindamos la oferta académica de todos nuestros programas académicos deben tener presente que para algunos de ellos hay una previa digamos hay unos cupos determinados pero no es exclusión por parte de la política de gratuidad entonces es importante que tengan presente que podrán acceder no solamente a contaduría sino a todos los programas que oferta actualmente la universidad de pregrado de pregrado ok está Brian preguntando máster usted nos puede conceder yo sé que se corre la agenda pero nos puede conceder 15 minutos más solo tenemos mil preguntas para responder muy querido muy querido ingeniero muchas gracias perfecto Sandra Milena 15 minutos más nos autoriza el máster continuamos respondiendo preguntas por favor perfecto muy bien entonces la siguiente pregunta es los requisitos son los mismos para todas las sedes en la UNAD ingeniero bueno sí efectivamente el reglamento operativo es un reglamento a nivel nacional y rige para todas las universidades en especial para nosotros como UNAD es decir que se deben cumplir con todos los requisitos emanados en el reglamento operativo algo que están preguntando muy constantemente y es sobre la edad los 28 años Sandrita y efectivamente las personas que tienen 28 años podrán matricularse porque uno tiene a nivel digamos jurídico por decirlo así que uno tiene 28 años hasta un día antes de cumplir 29 años es decir que si pueden acceder qué es lo que sucede y era lo que o es lo que ha reiterado en ya en tres ocasiones nuestro ingeniero Gerson Basto y es que directamente hay un proceso de validación con el Ministerio de Educación ustedes hoy se inscribieron a la universidad estoy poniendo un ejemplo se inscribieron a la universidad hoy nosotros hacemos todo el proceso de validación inicial y enviamos y reportamos esta información pero resulta que usted alguno de ellos cumplió los 29 años el próximo jueves cuando ya llegue la información directamente de las validaciones que haga el Ministerio de Educación Nacional pues ya va a tener 29 años ¿verdad? entonces es importante que tengan presente ese proceso que se hace durante esa vigencia de aprobación ¿cuánto es la vigencia de aprobación? puede como tal el proceso durar en el periodo académico vigente seis meses entonces si deben tener presente eso no son 27 años no son 26 años son hasta 28 años de edad con esta previa aclaración de que deben tener presente los tiempos de respuesta que el Ministerio tiene para validar y las empresas terciarias que también están vinculados con ellos para dar transparencia en el proceso muy bien la siguiente pregunta va para mi vicerrector ¿qué acciones realiza la UNAD y el Ministerio para que el estudiante cumpla con su formación y no desista del beneficio? qué interesante pregunta y muchísimas gracias porque esa pregunta me concede la oportunidad de renovar un precepto institucional el precepto del bienestar extendido para nuestras y nuestros estudiantes el estudiante de primera matrícula en la UNAD recibe el apoyo de la vicerrectoría de servicios aspirantes estudiantes y egresados a través de dos o tres estrategias que quisiera mencionar la primera se denomina consejería académica la consejería académica es una estrategia operada por un selecto grupo de doscientos sesenta y seis consejeras y consejeros que en todo el país acompañan la acogida la adaptación y por supuesto el proceso exitoso del estudiante cada estudiante de la UNAD cada estudiante nuevo tiene una consejera o un consejero que le acompañe en todas las setenta sedes a veces suele ocurrir que mi consejero no está aquí en mi sede porque la sede tiene una matrícula pequeña yo puedo estar matriculado en Vélez Santander pero mi consejera o mi consejero está en Bucaramanga o en Málaga puedo estar matriculado en Neiva y mi consejera está en La Plata o en El Líbano o en Mariquita puedo estar matriculado en una sede pero recibir el apoyo de una consejera o un consejero porque lo hacemos a través de la virtualidad aumentamos la educación virtual hoy en día la educación híbrida que es un punto de encuentro entre la presencialidad y la virtualidad no peleamos en la UNAM no peleamos con la presencialidad las asociamos consejería académica para apoyar a los estudiantes de tal manera que sea exitoso su proceso y no de CERTE segunda estrategia la monitoría estudiantil la monitoría es una estrategia operada por 625 monitores que son estudiantes destacados de la UNAT yo diría de los mejores estudiantes en todo el país se convierte en un apoyo entre pares es decir estudiante destacado que ya ha avanzado en su proceso formativo está apoyando a otros estudiantes en diferentes tipologías de acuerdo con las dificultades que se le presenta al estudiante segunda estrategia tendré un monitor o una monitora que son estudiantes avanzados que me apoyan en el proceso inclusive tipología académica para que me apoyen en el desarrollo de mis cursos académicos una tercera estrategia que es muy importante que forma parte del plan de estudios tiene que ver con la cátedra una vista digamos que la cátedra una vista sería el primer curso que un estudiante debe matricular porque la cátedra acerca al estudiante al modelo la UNAT le permite conocerlo le permite vivirlo vivenciarlo y ese va a aplicar para todo el programa son estrategias que le facilitan sin ser facilistas el proceso académico al estudiante por supuesto toda una red de docentes que de todas las siete escuelas acompañan en lo disciplinar a nuestros estudiantes y finalmente mencionarles que en el año 2018 la universidad adoptó una política institucional de retención y permanencia que es la política que le permite a la universidad movilizar actores académicos administrativos directivos de apoyo a la gestión que forman una coalición de líderes para apoyar a los estudiantes a través de diferentes estrategias y finalmente no dejo de mencionar jóvenes en acción si un estudiante de la UNAT recibe la beca para llamarlo tradiz convencionalmente que es el valor de la matrícula y recibe un subsidio de un millón de pesos en cada periodo académico son motivaciones para continuar por lo tanto la universidad está a la vanguardia en las estrategias que ha implementado para que el estudiante tenga un proceso académico un proceso de formación exitoso y como decimos en bienestar una experiencia significativa su formación en la UNAT muy bien muchísimas gracias ahora vamos con el ingeniero Gerson ingeniero si pierdo mi beneficio ¿puedo acceder a él nuevamente? pero aprovechemos que él va a hablar para hacerle esta pregunta también es reiterada buenos días para todos quisiera saber en qué momento puedo saber que soy beneficiario de la política de gratuidad en qué momento me notifican o quién me notifica o cuándo me notifican que ya soy beneficiario aprobado esas dos preguntitas ahí en combo ingeniero creo que sí dice con relación a la a la primera pregunta es importante precisar que la política es articulada por la universidad pero que es una política del Ministerio de Educación Nacional entonces el ministerio en el artículo 13 pues durante la duración del beneficio y asimismo donde nos habla del artículo 17 del reglamento operativo causales de terminación del beneficio definitivamente el estudiante que cumpla o que genere alguna de estas causales perderá el beneficio y es el mismo ministerio el que ya define estos parámetros en los cuales indica que y como lo mencionaba el doctor Juan Carlos que una vez se pierda el beneficio pues no es posible nuevamente tenerlo no es porque la universidad no renueve el beneficio a nuestros estudiantes sino porque son los lineamientos que desde el Ministerio de Educación Nacional se generan con relación a la segunda pregunta vicerrector cuando yo hablaba del procedimiento indicaba que nuestros aspirantes o potenciales beneficiarios generaban el registro entregaban la documentación generábamos desde registro y control un proceso de validación y fallé al no indicar que una vez se genera el proceso de validación se le envía un correo electrónico al estudiante donde se le informa que es beneficiario o que ha sido ha generado su proceso de validación y puede ser incluido dentro de la política entonces nuestros aspirantes reciben un correo electrónico al correo registrado para continuar su proceso de inscripción académica y generación de recibo de pago entonces es allí como nuestros aspirantes conocen y son informados de que son beneficiarios muy bien doctor Edgar Guillermo es importante esta pregunta que viene a continuación porque estamos hablando de que la UNAD es una universidad inclusiva entonces nos preguntan ¿las personas con discapacidad pueden acceder a este beneficio? si así es fundamentalmente está el programa orientado o el programa está orientado para las personas que tristemente en un país tan desigual como el nuestro han estado excluidas del sistema de educación superior por supuesto que sí una persona con una condición inclusive con una situación de discapacidad puede acceder al beneficio el reglamento operativo es muy claro y por supuesto que lo pueden hacer hay dos preguntas que me parecen súper importantes porque le hará claridad a muchas personas una tiene que ver ingeniero con estudiantes antiguos creo que aceleré mi ritmo de lectura y alcancé a leerla porque la han hecho varias veces pero antes esta que dice si cumplo todos los requisitos menos el de la edad ¿qué otras opciones hay para nosotros por parte de la UNAD? si cumple todos los requisitos aunque no serían todos porque no está cumpliendo desde la edad la UNAD le ofrece a través de más de 500 convenios en todo el país la posibilidad de acceder a la UNAD a un programa de pregrado beneficiándose de dos cosas primero lo que se denomina el descuento electoral si el estudiante ejerció su derecho al sufragio es decir votó en las elecciones y tiene el certificado ya tiene el 10% de descuento 10% de descuento y para poner solo un ejemplo el convenio con la policía nacional si es miembro activo de una fuerza pues tiene derecho al 15% de descuento en el caso del policía del agente de policía no podría sumar el 15% de descuento del beneficio o de beneficio del convenio más el 10% del certificado electoral porque tengo entendido que los miembros de la fuerza pública no votan pero para una persona que haya votado y que no sea miembro de la fuerza pública puede tener 25% de descuento aprovecho para contarles que la UNAD es la universidad colombiana que menos recursos recibe del estado colombiano en la universidad más grande de colombia 205 mil estudiantes en la universidad con mayor cobertura 70 sedes en 30 a los 32 departamentos es la universidad que promueve el arraigo regional y esos 205 mil estudiantes viven en 1066 de los 1123 municipios que tiene Colombia eso habla de la cobertura por eso la UNAD infortunadamente no puede otorgar becas es la universidad más grande y la que menos recursos recibe de la ley general de presupuesto pero por supuesto que a través de convenios tenemos más de 500 en todo el país por ejemplo por ser miembro activo de la acción comunal puedo beneficiarme de un descuento del 15% consulten en el sitio web de la UNAD donde aparece convenios hay más de 500 que tenemos suscriptos en todo el país y ahora sí la segunda pregunta Jennifer por favor respondan mi pregunta otra vez por favor respondan mi pregunta y Cristian también reiterando esa pregunta si dice bueno como lo mencionábamos nosotros tenemos un número de cupos definidos por el ministerio periodo a periodo para aquellos potenciales beneficiarios de la política estos cupos pues son previamente informados a la institución y es allí cuando nosotros hacemos nuestra apertura y convocatoria para la inscripción de los potenciales beneficiarios a la política de gratuidad para estudiantes nuevos y adicionalmente para estudiantes antiguos la política como lo mencionaba el doctor Juan Carlos cubre a estudiantes nuevos y antiguos pero con la salvedad de que para la universidad nacional abierta de distancia existe esta limitante en cupos entonces cuando abrimos convocatoria y que hacemos la información pública mediante nuestros canales oficiales de comunicación allí indicamos e informamos cuál es la ruta a seguir por parte de los potenciales beneficiarios nuevos o antiguos para acceder al beneficio entonces Cristian y Jennifer es estar muy atentos de nuestros canales de difusión oficiales para poder que ustedes tengan esta información y acceder al beneficio y en qué momento el aspirante se entera de que ya es beneficiario aprobado cuando enviamos el correo electrónico vicerector en el cual el estudiante o el aspirante genera su recibo de pago al momento de dar clic en la url que aparece en el correo electrónico nos sale o le sale al aspirante que es beneficiario de la política de gratuidad y la respectiva vigencia en este caso 2023 2 allí le sale la información ya validado por el ministerio correcto dice bueno dice Héctor que todo tiene su final así es tenemos las 12 y 15 del mediodía quiero presentarle nombre de la vicerectoría de servicios aspirantes estudiantes y egresados nuestra gratitud a las personas que se conectaron que han participado de esta web con la que esperamos dar claridad de la operación de la política de gratuidad y les invito para que a través del correo electrónico de la vicerectoría visae arroba unad punto edu punto co nos formulen las preguntas que hayan quedado sin atender que sé que son muchas porque la asistencia fue sorprendente y les invito también para que en el sitio web de la unad www unad punto edu punto co en el micrositio de la política de gratuidad puedan consultar el reglamento operativo que también aparece en la página en el sitio del ministerio de educación nacional querido ingeniero Gerson basto muchísimas gracias esperamos enviarle unas 15 mil solicitudes muy pronto querida angie juliet rincón duarte lideresa la política de gratuidad muchísimas gracias la visae quiero agradecerle a las directoras a los directores a las docentes a los docentes a las consejeras a los consejeros a las monitoras a los monitores que han acompañado a quienes aspiran a ser beneficiarios con este con esta claridad que queremos dar con la operación de la política tan pronto se promulgue y se publique el nuevo reglamento operativo seguramente ofreceremos un nuevo espacio para poder dar claridad con las nuevas reglas de juego por ahora lo que aspiramos es ser canalizadores de ese beneficio que ofrece el gobierno nacional para la provincia profunda para esa provincia a donde llega la UNAT la UNAT llega a esos sitios donde el estado no ha estado permítanlo hacer y le ruego que sus inquietudes nos hagan llegar a través de correos enviados al correo electrónico justamente de la vicerectoría muchísimas gracias a todos y a todos Sandra Milena Ricardo muy amable por la moderación por favor cierre el webinar no sin antes agradecer al máster por regalarnos 15 minuticos más muy bien muchísimas gracias vicerector a todos en sala muchísimas gracias por su participación y hemos llegado al final de este evento agradecemos a todos por su activa participación en el chat y quedamos muy atentos para dar respuesta a esas inquietudes no resueltas en este espacio los invitamos a que diligencien la encuesta de satisfacción que encontrarán en el chat como se los decía allí también tendremos un espacio para recoger sus inquietudes y poder comunicarnos con ustedes y dar respuesta no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en facebook instagram twitter linkedin y tiktok encuéntrenos en universidad arroba universidad unad también visitar el micrositio de estudios unad.edu.cao que es un espacio en donde encontrarán información pertinente para estas inquietudes recuerden a través de cada una de nuestras redes sociales podrán acceder a toda esta información de la unad eventos convocatorias noticias y todo lo que ustedes necesitan para estar actualizados feliz día muchísimas gracias de la unad de la unad de la unad Gracias.